Oh my god bro Oh man, what the fuck Buenas, soy Miplaco y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a probar unos cuantos juegos un poco extraños Juegos que en el auge de Poppy Playtime intentaron imitarlo Lo único que podemos hacer ahora es apreciarlos como son Algunos un poco terribles y otros no Pero hoy tengo detrás de mi mano algo que te va a pedir que le des me gusta a este vídeo Efectivamente es este trozo de papel que no sé lo que es Te pido que le des me gusta a este vídeo Sin más dilación voy a coger mi teléfono móvil Que es donde están todos estos desastres de juegos Y quédate a ver el último juego porque de verdad es alucinante Vamos a ver que tal son Vemos que está una imagen perfecta de lo que sería el juego de Poppy Playtime Y nos dan unos logros que dice escapa con un coche Escapa con un barco, escapa por un puente y escapa y enciende la radio Si me sale un anuncio Vale, le doy arranque Vale, vamos a verlo Capítulo 1 y capítulo 2 Tenemos Poppy Playtime 1 y Poppy Playtime 2 ¿Qué me estás diciendo? Ah, que esto es un anuncio Vale, aquí vemos que estamos en... Algo extraño que... ¿Se está? After 1 Vale, ok Quiero jugar ¿Cómo juego? Vale, estamos en lo que parece ser una habitación Y bueno, vemos que estamos como buscando objetos Literalmente es lo mismo que Poppy Playtime Vemos una mano ahí cogiendo y abrimos esto Ok, y ahora vemos que estamos escondidos en un armario Hace creer que no aporta el armario para esconderse Ok, pero es que no me quiero esconder Simplemente estoy apreciando los detalles Me estás diciendo en serio que eso es HubiBugui De verdad Vamos a escondernos Que ruido hace andando Que ruido hace andando Y me ha matado Vale Bueno, vamos a empezar Sin duda es un port de Poppy Playtime Muy certero a la realidad, eh Se parece muchísimo a lo que hemos visto En otras veces El HubiBugui, vale Bueno, torearle vemos que es bastante sencillo Ostras, ¿qué le pasa HubiBugui? Vale, estamos por aquí Con el HubiBugui detrás Como si se le hubieran caído unas monedas Uh, he caído aquí Tenemos un coche Para escapar Parece más un poco el juego de Granny, ¿verdad? Parece un poco el juego de Granny Un martillazo Una tabla Y dos, una sierra para cortar el tablero Ostras, ahora HubiBugui Vale Mira cómo me persigue Me ha grabado una cámara, dice esto Le pasamos por aquí Estamos en la base principal del HubiBugui Tenemos aquí unos plomos Entramos por aquí Tenemos esta puerta Ahora la voy a cerrar Y, y vale ¿Y ahora qué? Vale, por aquí Una chat Necesita una chatarra Vale, eso significa que HubiBugui va a entrar por la puerta ahora mismo Yo creo que no merece el nombre de HubiBugui, ¿no? Que debería llamar... Ah, tenemos una sierra, vale Ahora podemos ir a romper el tablero ese de abajo Vale, ahora tenemos esta tabla Muy bien Una tabla que me tapa la mitad de la visión Siempre es... Vale, por ahí viene Miradle, tío Y esto tiene que dar miedo, chicos Y esto tiene que dar miedo Y ahora es cuando en teoría tenemos que poner la tabla aquí, ¿verdad? Ya tenemos la tabla Vamos a cruzar Muy bien Esta zona de seguridad Por favor, déjanos un minuto Y usted, ¿les gusta? A mí no me gusta Tenemos una llave verde, vale Tío, ¿qué pasa? ¿Estás bien, tío? ¿Estás bien? ¿Hugui? ¿Estás bien, tío? No, no, Hubi, Hubi, Hubi No, 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 no Bueno, Hubi, pues me ha metido una paliza Bueno, chicos Definitivamente Playtime Escape Ha sido un fracaso absoluto Ahora vamos a jugar Scary Toys Fun Fun no sé qué No sé lo que es Vamos a ver Qué nos ofrece este juego Porque de verdad Que vaya tela Scary Toys Fun Time Tiene muy buena pinta el juego Dice que entremos Dentro de la De la fábrica de juguetes Que no nos Dejemos que nos pille No sé quién No tengo ni idea de quién está hablando Vale Ahí está Guardia de Seguridad Bueno, definitivamente No ha sido muy complicado Digamos Un poco incompetente Guardia de Seguridad Hemos entrado Me sale un Anuncio de un tren Dice que cojamos Las 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 manos De 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 Más Al juego Original Este Se está Pareciendo Un poco Más Al juego Original Lo que no quita Que sea Una Puñetera Pero bueno Si, si, si Se parece Se parece Entramos Ahí necesitamos Bueno, si, si Es la misma estructura Que Poppy Playtime Hay un código Igual que en el original ¿Y cuál es el código? Pues tenemos que averiguarlo Vamos a averiguar el código Venga La Esto de juguetes Oh, miradlo Aquí está Morado Verde Rojo Azul Morado Y me sale un anuncio Cuando Ah, mira Friday Night Funk Y ahora se me ha olvidado Me cago en la leche Ahora se me ha olvidado Por el puñetero anuncio Tío Morado Verde Rojo Azul Como me salga otro anuncio Ahora me cago encima Madre mía Los anuncios son insoportables No me deja Morado Verde Rojo Azul Y al revés Azul Rojo Verde Morado Chicos Esto es una maldita mía Está hecho Yo creo que lo han hecho imposible Para que Para que Te salgan anuncios Solo por apretar los números Las cosas me parecen Bastante Bastante extraño ¿No? Bastante extraño Vamos a ver ahora Evil Plush Toy Otra maldita maravilla De este Eh ¿Se parece más? ¿Cómo? ¿Cómo? Es literalmente La mezcla entre Poppy Playtime Minecraft Y Five Nights at Freddy's Somos el guardia de seguridad O sea, literalmente Somos el guardia de seguridad De Five Nights at Freddy's Pero con Poppy Playtime Podría hablarme más rápido Y no pasaría nada Vale Tenemos que abrir la cámara Y encontrar a Evil Toy Es literalmente Un maldito Mampa de Minecraft Vamos aquí Eh ¿Qué estás contando? ¿Qué va a entrar? No lo quería De verdad De verdad Qué maravilla de juego Este me ha gustado mucho Si es que miremos la batería ¿Vale? Joder Escribe muy lento Escribe muy lento Vale En teoría empezamos ahora Mirad Mirad ahí viene En teoría Debemos venir ¿No? Tenemos que buscarle Por todas las Miradlo ahí ¿Cómo corre? Julián La verdad es que se lo han currado poco Me refiero Esto es una maldita Basura Chicos Mirad ahí Mirad ahí Mirad ahí Mirad ahí Mirad cómo me refiero Realmente no pasará nada Si tengo la puerta cerrada Todo el rato Tengo que buscarle Miradlo Julián Chicos Esto es una caca Realmente no sé Cómo podemos Permitir Que estos juegos Estén aquí Que solo salen Sacar anuncios Vamos a ver si nos mata A ver qué ocurre Voy a dejarlo así Vamos a esperar A que venga Y nos mate Vamos a ver Ahí lo dejo Me quedo mirándole Mirad Vamos a dejar que entre Ostras Ha dado Ha dado mucho más mal ruido De lo que me esperaba Este ha sido el tercer juego Maldito De Poppy Playtime Y vamos a intentar Probar el último Yo creo que están todos Hechos por la misma persona Porque es Es literalmente Una basura Mirad este es más Como más Ok Este es más mejor Verde, blanco Azul, amarillo Está como mal hecho El control chicos Verde, blanco Azul Amarillo Ah, rojo Blanco Azul, amarillo Vale Será azul claro Joder Los controles son una caca chicos Rojo Blanco Azul Amarillo Y se abre Y obtenemos los Getpacks estos Joder Intentando robarme los datos Todo el rato Y literalmente Hoy estamos dándole dinero A esta persona O sea que espero que lo disfrute Que se pueda comprar Un buen refresco Y a mí me deja tranquilo Vale Entramos ¿Y eso qué es? Necesitamos dos manos Necesitamos la mano Rosa Vale, veo que necesito la mano Necesito una llave Para tener la mano rosa Esta de aquí en medio Ok, esto es una llave Lo tengo cogido con la boca Lo tengo cogido con la boca Y unido aquí ¿Es esto? No, creo que Eso tenía que darme miedo Eso tenía que darme miedo Ya tenemos la llave Cogida con la boca también O con la nariz O lo que queráis Ya obtenemos La No, entonces es el mejor Fijaos lo que os digo Y ahora vamos con nuestras manitas Una aquí Y la otra ahí Y pasamos Vale ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué están pasando? Vale Vale, hemos conseguido Abrir esta puerta Y no me digas más Ahora vamos a ver A Huibugi Eso supone Eso supone que es eso chicos Tengo que tragar 18 segundos de anuncio Madre de Dios Que maldita basura de juego Encima no funcionan bien los controles Tengo que quitar esto del medio Poco a poco Venga, venga, venga Ahí Muy bien Bueno, está bastante mejor Más fácil de lo que yo pensaba Vale, hemos entrado aquí El pingüino ahí tío Feísimo Otra vez el anuncio de los trenes Bien Continuamos Vamos a ver Hola Hostia, menudo guantazo le he dado Dime que lo del suelo no son colores Porque si son colores Vamos a aburrirnos muchísimo aquí Estamos en las backrooms ahora ¿Qué es esto? Poppy Playtime backrooms Que maldita Basura Que locura chicos Que locura Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado mucho Esta experiencia probando juegos Basura de Poppy Playtime Y de verdad Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Y espero que te haya gustado Como hemos visto Que realmente ningún juego De Poppy Playtime De la Store Aparte del original Vale la pena Entonces no te molestes No te molestes en probarlos Y más detallos chicos Hasta aquí hemos llegado Espero que te haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos prontito Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!